Usted sabe que la tarifa de gas hoy en día está en el centro de la tormenta política y está mucho más complicada o abarca muchas más cosas que el tema tarifario abarca cuestiones conceptuales que voy a tratar de explicar primero que va a pasar, digamos que, ¿cómo se constituye una tarifa de gas? La tarifa de gas tiene una parte, precio de gas boca de pozo en punto de ingreso al sistema de transporte se llama PIS, luego está el transporte y la distribución Este conjunto, digamos, está regulado por la 24-065 que no ha sido, digamos, practicado durante estos años por la intervención que hubo en Alenargas y por la imposición del Poder Ejecutivo de regular la cuestión del precio de gas boca de pozo y mantener una relación, digamos, baja para los usuarios residenciales entre los últimos años El tema se desata este año con la resolución 28 que plantea Arangure, digamos, en retribuirle a los productores unos valores insólitos que multiplican, digamos, en las estructuras bajas de los residenciales R1, R2, R3, multiplicado por 6 en algunos casos, en otros casos por 5 o en otros casos, en los más altos, por 4 Este precio de boca de pozo, lo llamativo es que no apareció en las facturas No está explicitado porque obviamente es una cuestión que favorece a las petroleras El pasaje que hubo de este precio en el 2002 era 1.35 dólares al millón de 22 Ponga dólares porque la jerga en el sector petróleo, porque se habla en millón de 22 es una unidad medida equivalente a 27 metros cúbicos En fin, fíjense en dólares porque de alguna manera va a ser mucho más claro ¿Por qué? Porque si bien la resolución es en peso, cuando uno pasa a dólares en el sector petróleo, en realidad miran siempre los dólares vemos cosas realmente muy novedosas En el año 2000, en 1992, cuando fue la privatización el valor del gas estaba en el orden de 1 dólar, 1 dólar y 10 En el 2002 pasó a 1.35 En el 2014, 2015, llegó a los residenciales en el orden de 1.80 Y en el 2016, con esta resolución, a 5.50 ¡5! El valor en dólares, en dólares Estamos hablando en dólares El resto, esto es para Metrogas y GasBank y el resto de las distribuidoras que es parecido Estos valores, o sea el pasaje de 1.80 a los 5.50 es un incremento extraordinario, es un 400% Esto en promedio, en las tarifas más bajas es mucho más Este promedio, digamos, determina que los precios, digamos, que se apropian las productoras Tiene dos componentes, hay unos precios de gas nuevos Se llama Shell Gas, o lo convencional, que son producciones en vaca muerta Que tiene una retribución mucho mayor, que se llama 7.50 Que es una cosa excepcional y que hoy en día está en 7-8% del total de la producción Y tiene una incidencia menor frente a este valor de gas convencional Que son pozos viejos, que no hay mayor inversión a vida Porque ustedes saben que Repsol se dedicó solamente a extraer crudo y exportarlo a España La cuestión es que estos valores de gas Que en promedio llegan a 4.60 Superan ampliamente el valor que se importa de Bolivia en los últimos trimestres Que están en el orden de 3 Y los valores de referencia internacional que realmente se toma de Henry Hub En Estados Unidos, que es un mercado concentrador Que está en el orden de 2 a 2.50 El valor en el 2014-2015, cuando vean lo que dicen Un reajuste del 1.35 se llegó, digamos, a un promedio en lo residencial de 1.80 Y un promedio en industria y usina de 3 dólares O sea, no hubo una situación, digamos, de subsidios o de retención en el precio del gas Este precio del gas, por el valor del pass-through Inmediatamente pasa del bolsillo nuestro al bolsillo de los productores Es decir, directamente es un traspaso fenomenal, digamos, de valores Porque entre el promedio de 1.80 a los 5.50 Implica, para el volumen, digamos, que se consume residencial 1.300 millones de dólares A eso hay que agregarle que los comercios están en el orden de los 200 millones de dólares Que también, digamos, tienen un traspaso Y el GNC, que también ha sido afectado en forma, digamos, muy grave También unos 300 millones de dólares Con lo cual hay un traspaso directo, digamos, a partir de esta resolución de Aránguren De 1.800 millones en dólares a los sectores petroleros ¿Qué ocurre con esto? Esto no tiene legalidad Digamos, este valor tiene legalidad En el sentido de que el gobierno usó la ley de emergencia económica De Lenikov Y argumentó que hay una emergencia energética Y en el cual le da este incremento En función de una perspectiva futura Que ellos van a invertir más Y van a ver un paraíso de inversiones En un futuro cercano, lejano, no se sabe La referencia es tan genérica No hay ningún fundamento No hay ninguna aclaración sobre esto Ni un cálculo, ¿qué? Pero es para bien Ni un proyecto, ni una contraprestación Porque por lo menos en los otros casos Dicen, bueno, yo te pago más En el caso de Shell Gas Pero, viste, vos desarrollás, digamos, el fraco Y el desarrollo, etcétera En esto nada Absolutamente nada No hay ninguna contraprestación Ni un compromiso al respecto Es simplemente una cuestión No sé si maniquea O que viene de algún otro Y una contraprestación Increíble Así es que En este sentido Es el factor fundamental De la mano del borrego Del valor que ustedes reciben En las facturas Las facturas en pesos Digamos, ahí ¿Qué es eso? No sé, valores que se multiplican Con siete por ocho No, me interesa Una aclaración Las tarifas de gas Como la de luz Todos tenían subsídios Para los usuarios Tengo entendido No sé si es así Pero te quiero preguntar Que además Que el aumento Que ahora viene a los usuarios Al ciento por ciento Por lo que fuera Los subsidios No fueron levantados Sino que fueron transferidos A las compañías O sea que el estado Sigue subsidiando Pero en vez de subsidiar al usuario, si eso sucede o hay que decirlo. El mamarracho que está ocurriendo, digamos, por eso mamarracho, lo que hace a tarifa, que no se sabe finalmente cuál es la tarifa que está vigente, porque se planteó una, después se dijo que hubo limitaciones del 400%, que se va a volver a refacturar, que va a ser mensual, que va a ser bien mensual. La verdad, están en una situación calamitosa en esto. Es el punto débil de este gobierno. Y por eso esta situación, digamos, hay más subsidios, se siguen manteniendo los subsidios para poder, digamos, mantener alguna estructura, digamos, de pagos a los empleados de las empresas. La situación en este punto me parece que se vuelve dramática para el gobierno. ¿Qué es lo que se estuvo haciendo en estos últimos tiempos? Hubo un montón de amparos. Los más llamativos fueron los de la matanza, en el cual se argumentó condiciones socioeconómicas, digamos, de la población de las pymes. Y el más fuerte es el de la plata, digamos, donde el juez federal planteó volver para atrás la no aplicación de las tarifas hasta resolver la situación de la audiencia pública. una audiencia pública obligatoria por ley que no se hizo y en la cual se explicitan digamos, donde tienen que intervenir. Yo intervino en el gas en una audiencia pública en la cual hablan los transportistas, los distribuidores y los productores que tienen que explicitar su precio de gas. Esto aparentemente no lo querían hacer, no lo querían necesitar, no aparece en la factura, con lo cual este planteo del juez de la plata fue objetado, pero la cámara lo avaló, o sea, tiene sentencia definitiva. A esa sentencia ahora se hizo un recurso extraordinario. Todo el bloque de Aranguren con varias abogadas y abogados hizo un descrito de 42 páginas tratando, digamos, de volver para atrás. O sea, ahí hay una batalla legal muy importante donde hay abogados básicamente Pedro Sisti, Francisco Soto, Marco Rebasa no están trabajando juntos y hay una objeción, bueno, una contestación a ese recurso extraordinario. Hay un debate ahí que el gobierno está esperando desesperadamente que pase a la Corte Suprema para que la Corte Suprema un poco dependiendo del poder digamos, haga alguna situación de alguna audiencia pública medio, 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 medio atravesada, medio trasnoche, no sé, y que de alguna manera ustedes saben que la Corte Suprema finalmente se adquiere al poder y esto de alguna manera tiene alguna salida. Pero... Andrés, una pregunta. Cuando el noticialismo habla de la crisis pavorosa energética a la que nos dejó el gobierno nuestro... Mentira, eso es una argumentación, digamos, como la crisis económica de todo el país en el... Es un morazo que viene al día en el hirviendo. No, no, no. La pregunta es una pregunta cero. Yo fui crítico de el vido y a él pedió la renuncia de el vido acá porque sabía de algunas agachadas y una serie de cosas pero realmente fue una de las peores cosas que hizo nuestro gobierno en política energética pero de alguna manera no llegó a crisis tapó agujeros y se mantuvo. Tuvimos gas y electricidad mal o bien con algunas situaciones se resolvió. Quizás no se planificó y una serie de cosas absolutamente y que no hubo digamos un ordenamiento del sector pero a crisis no se llegó no hubo crisis. Bueno, el tema... ¿Se duplicó la producción? ¿Cómo? ¿Se duplicó la producción? Se duplicó, hubo incrementos, se terminó ya si le está se terminó la cosa nuclear no, no, hubo línea de transporte absolutamente no, no, no por eso no que dices sino al contrario se llevó adelante bastantes cosas que es largo para charlar. ¿Qué ocurre ahora digamos con esta historia de la Corte Suprema y las acciones del peronismo o de la militancia silvestre o no silvestre los distintos sectores el 4 de agosto y lo que pasó el otro día realmente es una cuestión central el 4 de agosto el ruidazo el tema digamos de salir contra el tarifazo es una cuestión fundamental para apoyar esta cuestión de pelea que se va a estar en la cuestión jurídico-legal de la Corte Suprema entonces la población creo que tiene que tener comparto lo que han dicho acá realmente la presencia de la calle es fundamental yo acá tengo en el email si después lo quieren transmitir 400 lugares de convergencia o de reuniones hay unos ciento y pico en las provincias y unos 300 o 400 lugares de cita acá en la zona metropolitana ¿cómo? en el conurbano zona metropolitana hay varios email hay varios grupos que están manejándose en este grupo multisectorial que se reunió en el BAUN se reunió en Luján y hay como una actividad de distintos grupos que son de comunicaciones por ejemplo Colmena Las Chicas qué sé yo no sé hay el grupo de Pasa de Mayo que van digamos tirando en las redes el tema de la cita o sea que tenemos ya 400 hace 3 o 4 días 500 lugares de cita por lo menos 500 lugares donde 20 30 10 no sé 40 100 personas realmente es una cuestión de una verdura extraordinaria y que puede preparar el terreno a la famosa marcha federal que algún día se puede llegar a hacer este tema este tema digamos de la tarifa donde se discute conceptualmente un montón de cosas ustedes saben que el gas para nosotros es un recurso natural de la época de Sampay era un recurso por el artículo 40 de la Constitución de 49 del Estado después en el 94 se pasó en las provincias pero no está tan bien en las provincias porque el precio del gas ya no lo define la provincia o sea que este dominio no es tanto porque el mismo Arángule plantea el precio de algo que es dominio de las provincias por parte de esta o sea que finalmente no sé por el medio estatista pero da a mitad de las aguas de cómo es esta discusión del gas si es una propiedad comunitaria porque en el fondo el trasfondo es que el gas para Estados Unidos y para liberales es el que es el propietario de arriba del terreno del lote y no una cosa comunitaria como lo expresó este proyecto nacional a partir de Sampay es una discusión digamos el valor del gas como recurso natural es una cuestión que a todos nosotros nos corresponde el hecho de que tengamos el gas dentro del servicio público es un elemento que necesita digamos que participe en su definición y en la definición de los costos no en la definición de los costos no en la clarificación de los costos en la clarificación de las inversiones los usuarios el Estado las distintas instituciones de servicios bueno esto es que quiere decir esta convocatoria del 4 el otro día llamé a un agente del GNC porque no ha sido un amparo bueno una empresa Tomaseto que le estaba insistiendo usted tiene que ir a las reuniones de las pymes y ser partícipe de estas cosas y me redobló la apuesta dice nunca me pasó esto dice 30 años desarrollando el GNC en la Argentina desde chiquitos desarrollando tecnología en 60 días nos están haciendo mierda dice Andrés yo soy un tipo que peleo contra los cortes de ruta voy a adquirir el cilindro de GNC por la Panamericana vamos a adquirir bueno para ver una idea del clima digamos que se está desarrollando no solo la convocatoria entonces ahí van empresarios también sectores sindicales sectores de la militancia y bueno y nosotros también gracias aplausos aplausos